Para conseguir diamantes, solamente tienes que tener una actitud positiva ¡Uy, diamantes! ¿Lo ven? ¡Es muy fácil! ¡Dios mío, cuánta grava! Ay, Dios mío, ya no quiero nada Ya no quiero vivir ¡Aaah! ¿What the fuck? ¿Hola? ¿Wither? ¿Hola, Wither? Oye, de pura casualidad, ¿tú no tienes diamantes? ¿En serio? ¿Me puedes dar unos diamantes, por favor? ¿What the fuck? ¿Ok? ¡Uy! ¡Perfecto! ¿Solo tienes dos diamantes? ¿No tienes más? ¡No hay más! Maldito Wither envidioso, Dios mío